¿Dónde están los dos? Espera, espera, espera No, no, esa es de ahí pero en el otro lado Mirá, esa es para acá, no hay cancella ¿Dónde están las siete? No, sedío Ya, si les dicen eso Entonces ahí fool Yo no soy de China ¡Suscríbete al canal! Esta es la palda. ¡Venga! ¡Despacio, quieta! ¡Venga! 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 ¡Despacio, despacio! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!